¡Vamos, vamos, vamos! Estamos en banderes largos Hoy con Gustavo y el señor Efraín Y la bulla de la gente bonita, dice ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Todo el mundo decía que todo el mundo opinaba que era medio raro y que se la volteaba pero yo platicando con el señor y en la voz de ustedes me sorprendió ¿Y dónde está Jessica Montesinos? Yo por curiosidad le seguí preguntando que para qué le gustaban y casi me desmayo yo le dije, le dije, es una besura yo le pregunté se acabaron con una polla plática pero ¿qué le gusta? Si me das un beso va a decir el futuro Wagner para maquinadas, para peinadas ponerle flecas, hacerle tinte para comandres para ya decirme lo que pensabas ¿tú qué le dices? ¡Vamos! 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 y y y y y y y y y la boya de las que mandan en la casa y la boya de las que mandan en la casa ¿alguien le va a la américa? estamos en territorio águila a ver cuando me vuelven a invitar y me besa así tengo una novia que sí le gusta pistear, pistear no más la pruebas y a lo que le gusta besar y me besa aquí y me sienta acá me besa por todos lados y me besa aquí y me sienta acá me besa por todos lados me gusta bailar por la banda y acordeón los sábados en la disco sexy baila el reggaetón busco digito aquí busco digito allá luego luego el vestidito se lo comienza a quitar y me besa aquí y me sienta acá me besa por todos lados y me besa aquí y me sienta acá me besa por todos lados y me sienta acá y pa que la bailen toditas toditas ¡Ay no más! y me besa por todos lados 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 Siempre amanezco guapo pero este día exageré Voy a conquistar viejas por donde quiera donde andaré Luego voy a la salsa donde hay muchachos que se bailan Besos de un agua y rosas de puros, nosotros querían pasear Luego agarré camino con mis amigos para asfixiar Nos metimos a un entro y la muchacha quería bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a par La muchacha no había atrevida que tuvo, tuvo que ir a bailar Nos tomamos varios tragos y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo que ir a bailar Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que es jovencita Tuvo que tuvo, tuvo que está bien buena tu mamacita Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que es jovencita Tuvo que tuvo, tuvo que está bien buena tu mamacita Ya vieron el fin de semana para curar pan y con todas las ramas Que a mí me acompañan y me dan cariñito a mí me te placer en la madrugada Tengo la sangre caliente, estoy echando corrido Soy una roca nueva, la cerveza, quiero tomado en la época Me acelerado en la borrachera Me gustan todas las ruedas, estoy siendo mujeres Y a mí me ponen rápido, estoy en el placer Soy un solito que estoy, dale a hacer, dale lo que quiere Dicen que soy, que estoy piruguelo Y ojalá que sea, le cumplo suelto porque soy un volado Yo también mentiroso, mira lo que quieran Pero yo las gozo Y de nuevo, la número uno va en Bajeres Y... ¡Chiquita linda, chiquita hermosa! Te voy a dar un consejo Si tu marido es celoso, vale el caldo de caleto A ver si con lo caliente Se le quita lo caliente Arriba la paladera, arriba la paladera Arriba la paladera